Música Completamente lleno, muy contento, muy contento, una satisfacción enorme en el cual el alcalde Marcos López reafirma el compromiso con los niños, con las niñas, con los jóvenes de la comuna en el cual ir creando estos espacios, en los cuales se conjuga el arte, se conjuga la inclusión Música Bueno, estamos muy emocionados porque primera vez que nos atrevemos a bailar en un concurso que no es solamente de lo que nosotros estamos acostumbrados que es el K-Pop Entonces quisimos probar suerte, al principio no estábamos muy seguros porque dijimos en muchas categorías y era como medio difícil como decidir si es que participar o no Es bueno, o sea, como que den más espacio a la cultura Música Música Música